Nuestro primer invitado, tengo que reconocer que alguien que de primera me pone un poco nervioso entrevistar. Porque he leído tantas entrevistas y tengo que reconocer también que un montón de respuestas a nuestros invitados no las entienden. Entonces yo decía, me va a contestar algo que yo iba a decir, ¿qué es lo que está diciendo? Alejandro Jorodowsky está con nosotros. La verdad es que ha estado en todos los diarios, en toda la publicación del otro tiempo, principalmente por este motivo, vamos a echar el libro que lanzó, ¿cuándo fue esto? ¿el jueves, miércoles, Sanovasá? El jueves, creo. El jueves, Sanovasá fue el lanzamiento oficial acá. Canciones, metapoemas y un arte de pensar. Este es el principal motivo, pero obviamente con Alejandro Jorodowsky se puede conversar un montón de cosas y eso lo vamos a tratar de hacer. Primero que nada, el libro. ¿Es verdad que este no es el primer libro de poemas oficial, pero que ya el año pasado ya ha salido otro con un seudónimo? ¿Cómo es? Hace dos años que siempre he tenido mucho pudor de hacer poemas, ¿no? Y no me atrevía, entonces en Dolmen le dije a Juan Carlos Sáez que quería publicar un libro anónimo. Y me hice pasar por un poeta chino del periodo clásico de los Tang y publiqué un libro que yo, yo no me acuerdo del título, se llama Retrato del alma o Imagen del alma. ¿No tuvo mucho éxito? No, sí, claro. Tú andas buscando el nuevo libro del antiquísimo chino. ¿Puedo hacer un paréntesis? Claro. Mira, yo vivía en el barrio Matucana. ¿Ya? Y mi padre era raro porque cuando yo era niñito, por ejemplo, en Tocopilla, me llevó al dentista y me hizo que me taparan el diente sin anestesia porque quería que me acostumbrara al dolor. Me hacía cosquillas y me decía que retuviera las risas para que yo fuera valiente. Y me acuerdo que yo estaba, cuando hubo el terremoto de Chillán, estaba en Matucana y eso valseaba y la gente estaba aterrada. Mi padre me colocó en la ventana, parado así en el borde de la ventana y me dijo, ríete, ríete, ríete. Y yo me reía. Y ahora, ¿y eso qué enseñó eso? Me quitó para siempre ese tipo, porque ahora que hubo el temblor, sentí un... estaba con mi hijo Adán, que es la primera vez en su vida que... ¿Qué sentía uno? Que sentía uno. Entonces, claro, le dio miedo, pánico, sintió que se moría. Entonces yo lo calmaba y le decía, bueno, hay que... tienes que aprendernos, ¿cierto? La tierra está viva y sobre todo un temblor nos enseña que no queremos morirnos. Pero no, le ocupó el mismo sistema de que se riera. No, eso no, porque era muy cruel. Y a propósito de eso, la relación con su papá, entonces, ha sido bastante complicada. Muy complicada, porque él quería que yo fuera un valiente. Y yo era muy cobarde, yo era un ser humano. Por ejemplo, cuando habían inmensas olas ahí en el océano, en Tocopilla, me hacía que me colgara de su cuello en la espalda y se lanzaba contra las olas, así. Y yo creí que él me quería, yo creí siempre que él me quería ahogar, ¿no? Y yo dando aladidos, así estaba en las tormentas de... A propósito de Tocopilla, yo sé que se crió en Tocopilla y que después de mucho tiempo, cuando volvió a Chile hace algunos años, fue a Tocopilla. Y que la... ¿cómo fue que se encontró con Tocopilla después de tanto tiempo? Tocopilla tenía un solo cambio, eran los taxis. ¿Qué? Se habían puesto más grandes. Muchos taxis en una ciudad tan chica, había polución de tanto taxi que hay, no sé para qué quieren tanto taxi. ¿El resto estaba igual? Sí, y pregunté por mis amigos, Lando Beltrán, bueno, era el clarinetista de la orquesta de Seba Muerto, el Lolo Cruz, un gordo así que era el hijo de la pastelería. Me dijeron, está por allá arriba en la calle, no sé, Aníbal Pinto. Entonces lo fui a buscar y salió una señora y le dije, está el Lolo. Me dijo, ¡ah! Me dijo, está su hermana porque él ya se murió. Salió la hermana y me reconoció. Y en verdad que fue una tienda de un chino y el chino estaba casi igual. Sí, 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 porque la tienda de mi padre se llamaba La Casa Ucrania y me encontré con La Casa Ucrania y cuando me vio llegar se puso a temblar porque yo que era mi padre que se la había vendido. Ahí está todavía, está todo igual. Después, más adelante, vamos a hablar un poco en la historia. Usted entró en la universidad y estuvo con Enrique Lafourcade y nosotros tenemos un llamado ahora por telefónico de Enrique Lafourcade que le hacía una pregunta. Enrique estuvo hace muy poco acá hablando de... Eso me da más miedo que los temblores. ¡Aló, don Enrique! ¡Aló! ¡Aló! Oiga, estoy todavía muy impresionado con el terremoto grado 10, el terremoto Jodorowsky, la escala Mercado. El terremoto te va a hacer hacer ejercicio. La escala Mercado grado 10 de Jodorowsky. Es tremendo, es tremendo. Entonces me pidieron que te hiciera una pregunta, pues, Alejandro. Sí, a ver. Fíjate que yo así, como conozco a Alejandro hace muchos años, tengo cierta confianza con él. Claro. Entonces, Alejandro, para información de ustedes, los que ven Rock and Pop, ha sido un seductor toda la vida. Un seductor poderoso. En muchos campos, en muchas áreas. Y obviamente, como todo seductor, ha sido un actor. Y es un actor. A mí me ha impresionado su capacidad de transfiguraciones. Actualmente, es curandero, es predicador, es profeta, es poeta, letras para unos boleros satánicos, porque en realidad los boleros son bonitos. Pero las letras son espantosas. Yo escuché todos los boleros con esta niña Montalvo, entonces, donde decía, quiero amar la muerte llena de putrefacciones que me envuelve. Todo esto bailando boleros. Yo creo que nadie va a querer bailar tus boleros, Alejandro. Entonces, yo te quería hacer una pregunta así, mínima, digamos. En tu calidad de seductor y de actor, ¿tienes alguna posibilidad de salirte del escenario? ¿Tienes alguna posibilidad de bajar del escenario? ¿O estás condenado a ser un actor toda tu vida? Mira, Enrique, yo como tú, nací y moriré. Este es el gran teatro del mundo. Estamos todos en el escenario. Nadie se sale nunca. Tú tampoco te sales. Tú no puedes dejar de ser la Fulcade. Como yo no puedo dejar de ser lo que soy. Es decir, este es un teatro. Y dentro del teatro, nosotros nos movemos. Te voy a decir algo más. Las últimas teorías psicoanalíticas dicen que nuestro racional vive dentro de un loco. Nosotros tenemos el cerebro. El cerebro es el cerebro divino. Dios es loco. Tu cerebro es un loco. Pero en Chile están racionados los locos, tú sabes. No, 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 no. Hoy fui al mercado y comí locos con mayonesa buenísimos. Te equivocas. No están racionados. Tienes que ponerte más al día. En Chile. Entonces, no me puedo salir del escenario. Estoy feliz de estar en el escenario actuando contigo. Somos los dos tóninos. ¿Te acuerdas cuando hacías tú el Tony Chalupa a la Fulcade? Era maravilloso la Fulcade. Gracias, Enrique, por la pregunta. Y a propósito de esto, ¿no hay en algún momento un cansancio de estar siempre actuando? Pero tú me lo preguntas tú. ¿No te da cansancio estar ahí sentado haciendo lo que haces? A veces sí. Hay que salirse de la tele un día. No, claro. De hecho, a la gente le pasa. Lo que la gente ve de ti no es la realidad. Lógico. Tú estás dentro de eso. ¿Y quién eres tú dentro de eso? Bueno, lógico. Ya, entonces yo aquí soy algo. Afuera soy otro. ¿Y por qué no me hablas más lento? A ver si te atreves. Porque más rápido tú. Sí. Hablame lento. Hablame lento. Es probablemente el único. Sería maravilloso que en la televisión se hablara lentamente. ¿Cómo sería que el público te vea hablar lento? No te va a reconocer. Hay programas donde se habla muy lentamente. ¿No es cierto? Hay programas donde se habla un poco más rápido. Sí. Puedo hacer la prueba. Puedo hacer todo el experimento. Sigamos avanzando. A propósito de Enrique Lafourcade. Ya. Tengo entendido que cuando salían de Parranda. Sí. En aquella época. Sí. Terminaban muchas veces en una casa en el parque forestal. Sí. Y que ahí fue la primera vez donde tuvo contacto con el tarot. ¿Por qué no me cuento un poco? Nosotros con Lafourcade en esa época habíamos inventado una sociedad que se llamaba Soproa. ¿Qué significa? Sociedad Proporcionadora de Aventuras. La única aventura que proporcionábamos es que sabían dónde estaban todas las fiestas. Entonces nos llamábamos y decíamos la fiesta es donde Santiago del Campo. Y ahí nos íbamos todos. Después salíamos ellos, porque yo bebía poco, pero salíamos borrachísimos. Y como a las 5 de la mañana en el parque forestal había una especie de subsuelo, Lafourcade, ¿se acuerda el nombre de esta señora? Yo no me acuerdo. Ella estaba en una cama siempre así, tenía 60 años y su amiguito tenía 18. Entonces estaban los dos así, estaba con su amiguito y una gran olla donde hacía una sopa. Entonces nosotros llegábamos, nos daba una sopa en la noche y después nos leía el tarot que ella misma había inventado. Una sopa reponedora. Sí, ella misma había inventado el tarot, a ella le gustaba estar con jóvenes y era maravilloso porque era gratis, era simpático. Y me acuerdo que a mí me leyó el tarot y me dijo, vas a viajar por todo el mundo. Yo no le creí porque en esas épocas, ¿qué iba a viajar yo? Yo me sentía que nunca, ¿cómo? Y sin embargo viajé por todo el mundo. ¿Por qué viajar? ¿A los 24 años? Porque algo en Chile no estaba bien. No, 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 yo pasé divino en Chile. Tenía una compañía de mimos y me iba muy bien. Al final trabajaba con el Coro en la Universidad de Chile de 60 personas y tenía trajes y tenía un taller. Pero ya había llegado, como se dice, al techo. Ya no sabía, ya no tenía nada más que aprender. Yo no sabía quién era, no había un valor, no me podía comparar. Yo no sé si les pasa todavía en Chile ahora con la tele, ya ven en el exterior. Pero en mi época no había televisión, escasamente radio. Entonces uno no tenía una escala de valores, uno no sabía lo que uno valía. Entonces yo me fui a ver a Marzó con un cuaderno lleno de todos mis recortes, así llegué y le mostré. Y él los vio página por página. Y yo pensaba, ah, 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 estará muy admirado. Y me dijo, espérate un momento. Y me sacó unos enormes, así enormes cuadernos de cuero, pero enormes, así. Y con recortes de China, de todo el mundo. Y me dijo, en Chile tú eres alguien, pero aquí eres nadie, me dijo. Empecé a trabajar en su compañía ganando tres dólares diarios. Bueno, y eso de estar en un límite bastante estrecho aquí en Chile, a que se abriera giganteca, ¿no fue un poco angustiante? Es que yo soy, yo te digo, yo me fui a Valparaíso y tiré mi libreta de direcciones al mar. Y me fui. Y me fui con un plan de triunfar en cinco años y hacerme conocido en todo el mundo. Ah, ese era el plan. Ese era el plan. La fama. Y se lo dije a todo el mundo, me dijeron, no lo declaré a los periódicos porque es muy difícil. Yo lo declaré. Y claro que no volví porque no me demoré cinco años, me demoré como cuarenta, creo. No sé cuánto, era bastante difícil. Pero yo quería, yo quería, por otra parte, quería descubrir quién era yo. Ese era el problema. Y en este camino, ¿no ha tomado techo en otras cosas? ¿O todavía el techo está muy alto? Es que hay cosas que no logro todavía abrir, pero estoy trabajando. Es decir, que siempre mi trabajo ha sido explorar cómo agrandar mis límites en la creación artística, claro. Cuando la furcada dice que estoy de curandero, en realidad estoy haciendo que el arte sirva para la terapia. Esa es la psicomagia. La psicomagia, que el arte sirva para la terapia. Y ya los psiquiatras y psicólogos de la Gestalt lo han aceptado. Yo vengo de México de dar un taller para noventa médicos. ¿Básicamente qué consiste la psicomagia? La magia era aplicar la curación de los charlatanes, ¿no es cierto? Sin preocuparme que sea cierto o no, usando su aspecto psicológico. Es decir, el charlatán cura, ¿por qué? No hay que preocuparse que si te saca un gusano aquí con un cuchillo, si es cierto o no. Hay que ver qué métodos usa para curar. Y el inconsciente tiene un lenguaje de símbolos. Y además, el inconsciente cuando, por ejemplo, cuando eres niño, te han hecho sufrir, él lanza una flecha. Es decir, quiero matar a mi padre. Y como no lo puede matar, se autofisida, se autodestruye, porque no vas a ir a matar a tu padre. Entonces, la psicoanálisis sublima eso. Dice, no... En la psicomagia dice, yo te voy a dar los medios de matar a tu padre de forma metafórica. Tú lo puedes matar con una metáfora. Y el inconsciente acepta las metáforas. ¿Ah, por ejemplo? ¿Cómo se podría matar al padre de una forma metafórica? ¿A tu papá? Sí. ¿Y qué oficio tenía? ¿Qué oficio? Mecánico. Mecánico. Entonces, yo crearía, digamos, tomaría una foto de tu padre, ¿no es cierto? La untaría de miel para que tú no te sintieras malo, ¿sí? Y pasaría con un automóvil sobre la foto tres o cuatro veces así, gritando insultos y chillándose. Completamente ebrio. Para que se te salga de adentro. Todos los insultos, ¿no? Y grabándolos. Yo sé que... Grabándolos. Hay que grabarlos. Los grabas, ¿no? En el acto yo te haría, los grabas. Y luego te diría, guárdalos secretamente en tu casa para que nunca te lo pillen. Yo sé que Chile, Santiago, especialmente ha cambiado mucho en todo este tiempo y voy a contar de eso. Pero antes nos va a ir a un lugar que no es tan nuevo. Que se llama Centro Cultural Alameda, que ha tenido un montón de nombres, la verdad. Así se llama desde hace poco. Ahí está la Antonia, nuestra periodista, que va a hacer un despacho. La que es muy interesante. Después seguimos conversando. Vamos con la Antonia. Bueno, Marcela, estamos en el Centro Cultural Alameda, donde en pocos minutos más se va a presentar el medio metraje de Marcelo Lagos, Stuttgart, Mi Amor. Esta es una cinta de 49 minutos, es muda y es en blanco y negro. Por aquí hay gente del espectáculo. Vamos a conversar con Shlomit Baitenman. Shlomit, hola. Hola. Para Plaza Italia, con Marcelo Comparini. Cuéntanos. ¿Qué te parece? ¿No has visto la película todavía? No, no la he visto. ¿Qué expectativas tienes? Me dijeron que era muda. No sé. ¿Y qué te parece el cine? ¿Sabes qué? Es que, mira, me gusta el cine en sí y ver un medio metraje puede ser algo interesante. Te dice algo en otro tiempo y un chileno que vivía afuera te está diciendo otras cosas también. Entonces me parece ya en sí algo, no sé, tengo ganas de verlo. ¿Y actualmente qué estás haciendo tú, Shlomit, en teatro, en televisión? Estoy preparando una obra de teatro, una comedia española, que pienso dar en el teatro Apoquindo. Sí. Ahí vamos a estar, seguramente. Voy a dirigir la Silvia Santelice. Ahí vamos a estar entonces con Plaza Italia. Gracias, Shlomit. Bueno, Marcelo, despido este despacho de aquí, desde el Cine Arte Alameda. Gracias, Antonia. Vamos nuevamente a estar en contacto con la Antonia en un tiempo más. Ahora, Alamo de Santiago, tiene un montón de lugares. ¿Ha cambiado para mejor, ha cambiado para peor? Bueno, está mucho más ordenado, está bien bonito. Para mí que vengo de los extranjeros está muy bonito y está potente, ¿no? Está como con fuerza. Con fuerza. Y ciertos barrios se han puesto intelectuales. Matucana era un barrio de obreros donde habían conejos destripados llenos de mojes que se vendían en toda la avenida, y lustrabotas, así, y un tren que pasaba y una vez por semana atropellaba a un obrero que lo desafiaba, ¿no? Se emborrachaba y desafiaba el tren y ¡bam! partían pedazos. Y los lustrabotas jugaban al fútbol. Una vez me pasó un pedazo de carne aquí, jugaban ellos. Esa era Matucana. Y había una... la manzana de altos. ¿Qué es eso? Era una manzana entera de dos pisos donde vivían todos los ladrones. Y las casas se comunicaban entre ellas. Entonces, había uno que robaba, se metía ahí. Ahí ya no entraba un carabinero porque una vez entraba un carabinero y solo salió el gorro. Después de estar en París, estuvo en México. Sí, mucho. Y en México, aparte de trabajar mucho en teatro, partió la etapa de las películas. Y por ahí circula y me llegó la historia, que no sé, me la compruebe, que John Lennon y los Beatles en particular eran muy fanáticos de las películas, y John Lennon le puso plata para algunas películas. Cierto, porque yo cuando hice el topo lo hice en medio de las risas mexicanas totales. Se reían en México porque no creían que una película mexicana hecha en México saliera a Estados Unidos. Y me dijo el director de las películas, se llamaba Salvador Amelio, una vez el Indio Fernández hizo una película que salió al extranjero y nos cuadramos y le levantamos una estatua. Y yo la hice, ¿no? Entonces ya se vendió en Estados Unidos y un tiempo después me recibió una invitación para un concierto, el concierto de Bangladesh. Ah, claro. Entonces me llegó y me esperaba una limusín que me esperaba con una bellísima secretaria hindú que me llevó allí y yo estaba así embriagado por su olor y llegué a primera fila del concierto de Bangladesh y después me llevaron al cóctel y ahí estaban todos, los Beatles, Lennon, Leon Russell, pero todos. ¿Y se presentaron como fanáticos? Fanáticos del topo. Y la montaña sagrada... ¿Estamos viendo imágenes? John Lennon la pagó, dio el dinero para que yo le hiciera, hiciera lo que yo quisiera. ¿Todo la película es de él? De él, por Apple, que era su compañía que se llama Apple. Cuando John Lennon murió, Alan Klein, que era el productor de Apple, agarró esta película, por eso es que es difícil verla. ¿A los derechos siguen siendo de Apple? De Apple, de John Lennon, entonces no son míos. ¿Y alguna, o sea, John Lennon tuvo la oportunidad de verla antes? ¿Le da una opinión de que le haya aparecido? ¿De quién? ¿A John Lennon? Pero sí, yo ahí me invitaba, estaba fumando unos cigarrotes de marihuana con Yoko Ono y yo me veía ahí haciendo un poema. Ahí estuve, pues. Yo estuve feliz, pero el fotógrafo estaba tan nervioso que no se pudo sentar porque tenía las rodillas tiesas. ¿Cuál es la opinión esta de que todas las películas que ha hecho se han transformado en un gran éxito de crítica, pero que sin embargo el palimburazo del público para la masa nunca han sido...? Mira, Bretón, André Bretón, creador del surrealismo, dijo, hay dos clases de poetas, unos que son, o de escritores, unos que son como una mancha de agua en un papel. La mancha de agua llena el papel rápido y se evapora rápido. Y otros son como una gota de aceite que cae en el papel y nunca se borra, sino que empieza a crecer lentamente. Entonces mis películas han ido creciendo lentamente en el tiempo. Veinte años después ahora se han estrenado en Japón, por ejemplo. Ah, eso supe, con mucho éxito ahora. Con mucho éxito ahora. Yo llegué a Japón, me invitaron a abrirlas, y como creían que las acababa de hacer, esperaban a un sujeto de unos 30, 40 años. Cuando bajé yo, pidieron que era mal nombrando. Pero no dije, soy yo. Y ahí las dieron, ¿no? ¿Haría una película así, a los Hollywood, con hartos millones, o no? Sí, he hecho. ¿Sí? Hice una con Peter O'Toole y Omar Sharif y etcétera, ¿no? Para conocer lo que era eso. ¿Qué pasó? Costó 12 millones de dólares. Bueno, fue un monstruo porque ni fue una película... Comercial. Comercial, ni fue una película artística porque me dijeron, en el contrato, ninguna violencia. Y yo adoro la violencia. Entonces, si no me dejan hacer sangre y crímenes y cosas así, violaciones, monstruos, todo eso, no es una película mía. Es una película poética, la dron de arco iris. La Furcade tenía razón con esto de los boleros que hablaban de muerte. No, ahí se equivocó. De muerte. Está envidioso porque el que tiene la más gran colección de boleros en Chile es la Furcade. Antes de dormirse, si no escucha un bolero, no se duerme. Bueno, pero en serio... Toma un biberón con leche y escucha un bolero. Y después se duerme, ¿ves tú? Pero no así, mis letras de los boleros que hice ahora no son tan terribles, al contrario. Son profundas, eso es todo. ¿Hay algún proyecto ahora pronto de volver a hacer la película? Sí, sí, a fin de año. Mira, Universal, yo digo que los proyectos que uno habla son aquellos que te han dado un cheque y ya los han firmado. Este no es ese caso. Universal compró un cómic mío que se llama La casta de los metabarones. ¿Ya? Yo no lo voy a filmar, pero el argumento, mi cómic lo va a firmar Universal, una película grande, de 70 millones de dólares, enorme, la acaba de comprar. ¿Van a hacer con el argumento una película de mononimado o una película...? Van a hacer una idiotez americana. Pero no tienen alguna... Espero que me dejen colaborar en el script para que sea menos tonta. Eso, esa posibilidad también está y que usted haga el... A ver si puedo meter un poquito, pero si no va a ser una tontera americana. No importa porque va a ser vender mis cómics. ¿Y en Chile hay posibilidad de hacer algo? Sí, no es muy difícil hacer en Chile, porque es muy difícil. ¿Y televisión? Porque sé que están también negociaciones para hacer algo para el Canal Plus en Francia. Así ya, eso sí lo firmé. Voy a hacer una serie de tres episodios de cuentos iniciáticos. Y al final salgo yo y los interpreto. Son para el Canal Plus. Llegarán acá porque también las firman francés, inglés y español. Duran tres minutos cada cuento. O sea, ¿van a continuar esta visita más o menos una vez al año? ¿Aquí? Bueno, creo que en noviembre Juan Carlos Sáenz quiere que venga. Porque hay un libro que escribí que se llama Los Evangelios según Jodorowsky. Ya. ¿Aquí hay problemas con ese tipo de cosas? No, pues yo analizo todos los evangelios y les doy una interpretación de acuerdo a nuestra época, pues. Es decir, no cambio ni una coma. Ese es el mito fundador que no se puede tocar, pero cambio las interpretaciones, pues. Yo creo que José era un muchacho romántico que amaba a María como Romeo amaba a Julieta, por ejemplo. Entonces, escribo el inmenso amor de José por María. Ah, muy bien. Eso saldría aquí publicado en noviembre. En noviembre, sí. Si eso que llamamos Dios lo quiere. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por haber venido. Yo sé que uno podría estar conversando eternamente. Ha sido un placer. Y nos recuerda un montón de cosas. Tengo regalos para usted, que interesa a nuestro oficiador 7C Mundo. Ah, ya. Y esto es para la lejanía. Una camiseta. Una camiseta que tiene nuestra bandera. Qué bueno. En la lejanía. Primero se la voy a dar a mi hijo Adán y yo voy a marchar detrás de él. Claro. Muy bueno. Y para larga distancia, entonces, 1, 8, 8, 7C Mundo. Oh, pobre Chito. Es verdad, vosotros que en París vive con 6 gatos, con un montón de gatos. Tenemos vivo con mi hijo Adán y 5 gatos, pero ahora hemos pensado comprar un sexto. Un sexto gato. Quiero vivir con 6 gatos. Y los gatos no son un poco como que no están comprometidos con los dueños, ¿no? Mira, tengo un gato cojo que nació cojo, es Pollux. Ese es un santo. Y luego está Mao, que es el más grueso, el más importante, con pelos largos. Oh, y está Moiche. Moiche es rojo así y divino para tocarlo, pero es alejado, es distante. No tiene la sensación de que todos los gatos son así. Y Iris, Iris es la que me ama. No puedo estar un rato sin que me salte encima, me trae desesperado ya. Bueno, ¿cuándo vuelve a París? Y Mirra es la negra que llamo a la araña que se te cuelga así y es Angora, bueno. Cada cual tiene... ¿Cuándo el reencuentro con Iris y todo? Bueno, llego pasado mañana. Saludo a todas ellas. Muchas gracias, les voy a dar esto para que se lo coman. Muchas gracias por haber venido. Nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos, no se bañen.